La socialización de nuestros recursos naturales y la apropiación del entorno son fundamentales para que nuestros niños, hombres del mañana, se apropien y cuiden de ellos. Por ello se trabaja con niños de tres municipios para que ellos mismos conozcan la riqueza biológica que tienen. Desde el municipio de Versalles, la historia de Cuentos Verdes Hoy. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Procurar que la gente conozca la importancia de las reservas de la sociedad civil es prioritario, pero además de esto, hacer que las personas que viven alrededor de aquellas tomen conciencia del entorno es fundamental en los procesos de conservación. Justamente, varias organizaciones del norte del departamento están trabajando en un proyecto que involucra tres componentes para las reservas de la sociedad civil. Por una parte, tiene que ver con el acompañamiento a propietarios de reservas, 50 reservas naturales de la sociedad civil que hay entre los tres municipios, acompañamiento en la implementación de sus planes de manejo. Un segundo componente que tiene que ver con el proceso de formación y capacitación a los niños estudiantes de escuelas aledañas a reservas naturales de la sociedad civil en la zona rural de estos tres municipios. Y un tercer componente que es la conformación de los sistemas municipales de áreas protegidas, CIMAP, en los tres municipios Bolívar, Eldobio y Versalles. Es interesante para la comunidad vallecaucana que la sociedad civil se involucre en estos procesos de conservación y protección de nuestros recursos naturales. Coordinados por Ecofuturo, en coordinación con ACER y Corpo Versalles, se está haciendo un trabajo en las zonas de reserva de la sociedad civil, precisamente haciendo un trabajo de educación ambiental, partiendo desde la niñez para que cuando sean adultos tengan más sentido de pertenencia y pertenencia por este entorno. Por este motivo se llevó a los niños de las zonas cercanas a las reservas y se les dio un tour educativo en el cual los más pequeños estaban inmersos, conociendo la riqueza biológica que les rodea. Dentro del proceso de formación y de capacitación a los niños de escuelas vecinas a las reservas, pues consideramos muy importante empezar a infundir en ellos ese sentimiento de respeto y de amor por la naturaleza. Una manera de lograrlo es a través de la realización de actividades en las que ellos tengan un contacto más directo con su medio natural. Y hoy estamos trabajando concretamente en la identificación de la flora local. Asimismo, esta actividad ha permitido que personas de estos tres municipios tomen conciencia del papel de la conservación y de los impactos que para sus vidas trae mantener una franja de bosque cerca a sus viviendas. La CBC mantiene firme su compromiso con las comunidades y con los Vallecaucanos al apoyar estas iniciativas. Yo creo que el papel de CBC en este proceso ha sido determinante, en la medida en que más o menos hacia el año 2005-2006, CBC emprendió un proceso de promoción en la creación de reservas naturales de la sociedad civil, particularmente en los municipios del Dobio y Bolívar. Versalles ya traía un proceso un poco más adelantado con la red de reservas, pero gracias a ese compromiso directo de la CBC que acompaña el proceso no solamente con aportes económicos que son fundamentales, sino también con el acompañamiento y la asesoría técnica, pues ha sido posible que esa familia de propietarias de reservas se haya incrementado en los últimos cinco años de la manera en que hoy se encuentra. El proceso de fortalecimiento de la educación y cultura ambiental ciudadana de LADAR BRUT viene prestando la asesoría y el acompañamiento a este trabajo que adelanta la sociedad civil por intermedio de las ONGs Corpo de Versalles, ACER y EcoFuturo. Estamos haciendo el trabajo con los niños de las instituciones educativas que se encuentran aledañas a estas zonas de reserva. Queremos con esto que los niños vayan introyentando el concepto de conservación para que cuando tengan su edad adulta tengan un manejo más integral, armónico y amigable con el medio ambiente. Si usted desea conocer más sobre los trabajos de las reservas de la sociedad civil, comuníquese con la oficina de la Corporación al teléfono 229-3313. Lluvias en gran parte del territorio vallocaucano se presentaron en las últimas 24 horas. Para el día de hoy habrá lluvias en horas de la tarde y tiempo seco en la zona andina, mientras que en la región pacífica las llovinas se presentarán en la tarde y en la noche. En Cali se prevén llovinas en horas de la tarde y tiempo seco en la noche, una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 23 grados centígrados. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.